Con su nueva canción, con su música y con su proyecto musical, el exponente de la cumbia latinoamericana, bienvenido, Will, vienen de Perú, ¿dónde? El máximo exponente de la cumbia latinoamericana, aquí llega a los micrófonos de Tropicana, Will y Zulka, el primo de Wendy. Eso, gracias, señorito Jota, por invitarnos a este programa. Y también está el máximo exponente de la cumbia de Latinoamérica, Jimmy, el delfín y el tigrillo del oriente. Señorita Reyerre por invitarnos a este programa. Bueno, en primer lugar queremos agradecerle porque nos han abierto el espacio y porque han estado ustedes presentes en nuestra carrera. Por eso venimos a hablarles de toda nuestra trayectoria, nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿no? Sí, señorito. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder estar en Barranquilla, nos hemos robado el show. Ah, sí, señor. ¿Sabe por qué nos robamos el show? ¿Por qué robaron el show? Porque nos pagaron y no fuimos, señorito. Ha sido muy sencillo y hemos tenido también la oportunidad de poder cantar al lado de Gracie Rendón. Hicimos un récord mundial, ¿no, compañero? Sí. Pregúntenos por qué el récord mundial. ¿Por qué el récord mundial, muchachos? Ay, pues porque nos tocó cantar en una hora la misma canción, señorito. También hemos tenido la oportunidad, a través de los micrófonos de Tropicana, queremos también informarles y contarles que hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con la cantante Ana del Castillo. Ay, vea. Con Ana del Castillo también. Tenemos que decir que ese día nosotros brillamos en el escenario, gracias a Dios. Sí, porque ella se huasqueó y nos tocó ponernos a trapear. Pregúntenos cuáles son nuestras exigencias. ¿Cuáles son sus exigencias? Gracias, señorito J, por presentar esa magnífica pregunta. Aquí mi compañero va a decir la exigencia que tenemos que presentar en Colombia. Sí, una de las exigencias que nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de presentar aquí, las exigencias, es que siempre que vamos a un concierto, nosotros hemos pedido cuatro carros, ¿no? Cuatro carros. Cuatro limusinas, compañero. No, 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 son cuatro limusinas, son cuatro carros sanducheros. ¿Qué hacen ustedes? ¿De dónde son? ¿De dónde somos? ¿No son peruanos? Sí, sí, sí. No, señor, nosotros hemos nacido en Argentina. ¡Che, boludo! Hasta luego, señorito. Espero que nos programe la canción, si no le perjudicamos el Machu Picchu. Pero ustedes no cantaron. Ah, no, todavía no hemos llegado a ese punto de la historia, ¿sí? Para la próxima, cuando grabemos nuestro CD, y que hemos tenido la oportunidad de poder grabar. ¡No, todavía no hemos llegado a ese punto de la historia 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 de la historia